La vida se forja de sueños, de recuerdos, de tu historia. Y la mente te recuerda las cicatrices del camino, pero tú decides si dejarlo ir o luchar y continuar. Disfrutar el camino, aceptar lo que eres y lo que quieres hacer, aunque también tienes que recordar una cosa, individualmente uno se conoce, sabe cuáles son sus virtudes, y lo que debe de mejorar. Y el alma del tipo es lo que te hace crecer exponencialmente. Así que, sed una corresión y hazme invencible. ¡Suscríbete al canal! 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 Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante, dónde está el corillo que ya desmaleante, vamos pa' la disco para hacer el cárter. Ahora, dale pa' la barra loco que te vamos a dar el trago, mira aquella gata que no está mirando, vamos a tirar la guía pa' ver si ganamos. Ahora, dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante, dónde está el corillo que ya desmaleante, vamos pa' la disco para hacer el cárter. Se usa, toma, 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 tú quieres, toma, 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 se canta, toda la gata que, toda la gata que, toda la gata que. Vamos pa' la disco, beca, te pido yo, porque rego las claves y yo me preveró, es que mongera, hace calor, yo tengo paz y yo dice que no, vamos pa' la disco, beca, 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 si tengo las claves y yo dispéndelo, vamos pa' la disco, beca, 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 yo tengo paz y yo dice que no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tiene vistas Ya estamos aquí Venga del monte, todo el público Una mano de regalas Tiene grito Arriba Arriba Tiene grito Sube Suena Arriba El otro Que suena Conti-me-ma Sube el banco para que mi gata prenda los motores Sube el banco para que mi gata prenda los motores Sube el banco para que mi gata prenda los motores Se prepara que lo que vio es porque le tengo Con mi canción que tú no se me voy a quitar Lo que me gusta es que tú te dejo quiero hablar Como un gato en el que se haya vaciado Mi gata no puede jangar porque Allá le gusta la gasolina Que Allá le gusta la gasolina D'alerte ¡A un gato en el que se va a quitarla! ¿Vale la gasolina? ¿Mierderla has got любой? ¡Pero alas la gasolina! ¡Tale la gasolina! ¡Felicampio! . ¡Felicampio! Felicampio! Felicampio! ¡Felicampio! Fata en el cine-ma ¿A la el cuarta? ¿Talk en todo el público? ¿Esc identify-i La Nomi, la Luchi, mi Cami, mi Tabri, mi Piana Y se viene esta noche, la Cotidema